¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, 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 espérate A ver, a ver, vamos a comprobar que esto va bien Vamos a ponerle... Vale, pongo los hashtags También, un segundo Soy profesional en esto ya Sí, sí Ahí, ahí Claro, claro Claro, joder Vale, parece que se va uniendo Por ahí a la gente Sí, vamos a esperarnos un poquito Que se meta la gente para que vaya escuchando Y no repetir las cosas dos veces Un segundo Continuar, ahí está Guardar cambios Vale La gente ya está mandando audios por ahí De locos Muchas cosas Vamos a decir muchas cosas por aquí Ojito Claro, podéis preguntar muchas cosas Y yo creo que os va a gustar, ¿eh? Gente ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí, se te escucha de puta madre Listo, listo Vale Se escucha de locos Madre mía Madre mía Vaya plomito Nos estamos dando Sí Qué flipas Esto es lo que mola, ¿sabes? Sí, es lo que mola Yo la verdad Podemos empezar ya ¿Por qué somos 300, perdón? Porque sí, tío Porque vamos a dar noticias bombas Vamos a dar noticias buenas, ¿eh? Y sabes lo Lo bueno es que la gente tiene que compartirlo con sus amigos Que les guste también Y que nos sigan en el rolpe y todo esto Porque lo que va a salir de aquí es muy loco Actualmente Sí, sí, sí Vamos a dar datos increíbles Increíbles Claro Un segundo Saúl, para que me escuches bien Mira un momento Discord Y ahora empezamos Hostia, espera Listo Vale Pues Podemos ir empezando ya Si quieres A charlar Mira ahí Sí, sí, sí Lo hago Vale Pues eso Pues qué tal, Saúl Cuéntame Que te cuente yo Pues aquí estamos, tío Plomeándonos todos los putos días No paramos, hermano Todos los días reventándonos, ¿eh? Sí, sí, sí Es que yo No paramos, no paramos Yo pienso que Imagínate que un día Nos juntamos tú y yo en rolpe ¿Y qué pasa ahí? El día que nos juntemos Tú y yo en rolpe ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Pero tú crees que es una fantasía O qué puede pasar? Cuenta No sé Que pregunte la gente Y ya vamos Y ya vamos Sobre la marcha Pues métele ahí Sí, métele ahí Empezamos con el primer audio ya De loquísimos Ahí estamos Mételo, métele ahí Una pregunta ¿Nosotros dos personajes algún día se van a juntar No escucho nada Vale, dijo Papu Dijo Nuestros dos personajes algún día se van a juntar tipo amigos Yo digo que no Claramente O sea, nuestros dos personajes actuales no pueden ser amigos O sea No, no, no Es imposible Totalmente Es imposible Sí, sí Es totalmente imposible No van a ser amigos en la vida Pero A ver Que hay piques Es obvio que hay piques Pero Llegar a ser amigos Compartir cosas O juntarse para hacer cosas Es imposible Por lo que es el rol de la cocaína Y el rol de barrios Posible Sí, sí Y eso Pues nada más O sea, siguiente pregunta Frank Verdes Viva los vagos 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 Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Joder ¿Sería posible una relación de Justina y Frank? Es que no hay muchas Preguntas así Sí, pero vamos a ver Aquí se refiere con relación Que no lo entiendo Claro Es que la gente en mi chat últimamente está poniendo todo el rato corazón Frank corazón Justino ¿Sabes? Pero para que nos plomeemos ¿O qué? No, shipeando Shipeando Yo el otro día descubrí la palabra shipear Sí, sí, sí ¿Y qué es eso, hermano? Pues como que para ser pareja y eso, ¿no? Pero qué demonios Qué coño La gente La gente Tu chat está muy loco Pero me encanta porque es increíble Es increíble Sí, sí A ver Vamos a decir Voy a decir una cosa Intentar no repetir todo el rato lo de si vamos a estar Frank y Justino Claramente no O sea, de eso olvidaros ya O sea, otro tipo de preguntas De eso olvidaros Frank y Justino no pueden estar juntos por rol básicamente Sí, exactamente De amigos Podéis preguntarme Podéis preguntarme también si queréis cosas de lo que vaya a pasar porque en el futuro mío mi personaje tiene ya mucho tiempo Claro, Frank está bien y muerto ya Entonces O sea Preguntar cositas de ese tipo A ver Hola, buenos días ¿Sos los que vendís farlopa? Entramos a toda la city hermano Somos nosotros Somos nosotros Madre mía La gente La gente que está ahora mismo en estéreo aún no sabe que es el bombazo O sea No, no, no no lo vamos a soltar hasta que suba un poco Claro Vosotros ir invitando a vuestros amigos y ya vamos viendo si os lo merecéis pero yo creo que sí yo creo que sí os lo merecéis Pero bueno vamos vamos tirando por acá Sí ¿Qué máquina, Sergio? No ha dicho absolutamente nada Vale, ya decía yo hermano porque no lo he escuchado ni una mierda Raúl aunque lleves ya mucho tiempo con Frank ¿Sigues motivado con el rol que llevas o te apetece cambiar de personaje? ¿Y cuándo vas a empezar a streamear? Buena pregunta Sí, sí Sí, sí me motiva bastante el personaje es un personaje que en realidad no es por nada pero es bastante conocido ya no por lo que hago sino por el tiempo que llevo roleando de Frank y sí me sigue motivando pero obviamente que tiene que terminar o sea tiene que terminar porque es lógico una persona mala no puede estar siempre en la calle haciendo cosas malas y ya está Ya Claro, claro Sí, lo he dicho ya en mi Twitter se vienen cositas se vienen cositas cuidado, eh cuidado que empiezo a streamear pero que empiezo a streamear tenéis que ser conscientes que tenéis que apoyarle a muerte para que le den los permisos Obvio 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 Claro Empiezo a streamear pero tiene que tener apoyo ya fuera del roleplay que estamos seguros que sí Bueno seguimos ahí con las preguntas buena pregunta esa, la verdad casi 700 personas madre de Dios estamos totalmente drogados Vamos Pueden confirmar que sus dos PJs están enamorados Alta historia y un saludo desde Argentina Es que la gente está loquísima contesta eso contesta eso a ver qué contesta Nuestro personaje yo creo que en el fondo del todo están enamorados Sí Pero qué demonios A ver una cosa te voy a decir me llamas todos los putos días hasta para decir que te vas al baño eso es verdad o no es verdad eso es verdad eso es verdad es que me encanta tío Venga Siguiente pregunta Hola ¿Cómo están? Solamente quiero decir que me encanta me encanta ver a los dos juntos un beso Qué grande Un beso Un beso un beso grande Es una foto chica Es Nel, ¿no? Es Se llamaba Bel Ah, Bel Ah, vale, vale, vale Pensaba que era de Nel Nada, nada Pues igual Sigue, sigue Siguimos ¿Tienen planeado a sholear juntos los dos o no? Cuidado que empieza lo duro Pues ha gustado Eh Eh A ver Eh De momento no vamos a decir absolutamente nada de lo que exactamente vaya a pasar ¿Vale? Con el con el personaje mío que vaya a pasar Pero solo le voy a decir unas pistas ¿Vale? Mientras vamos hablando Frank Lucas es mexicano ¿Vale? Esa es la primera pista que le voy a dar Me acabo de quedar como vosotros básicamente O sea No lo sabías ¿No lo sabías? Sí, me lo habías dicho una vez Me lo habías dicho una vez Me lo habías dicho una vez Sí, sí, es mexicano Venga, seguimos y daré más pistas aún Buenas, Jorge Buenas, Saúl Un saludo a los dos máquinas Jorge ¿Tienes putas ganas de hacerle un puto CK a Saúl? Uf Qué grande A ver, un CK Saúl no le puedo hacer un CK A ver, porque no tengo no tengo pruebas ni nada de eso pero estaría guapo que te hiciera el CK sinceramente Me molaría bastante Eso sí no creo que lo pueda hacer pero estaría muy guapo porque es como es mi rival o sea mi puto rival es tú y yo Sí, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, en plan quedaría guapo que en un enfrentamiento como el que tuvimos es que fue épico el último que tuvimos ese uno que hicimos al final que por ejemplo yo qué sé, imagina si gano yo no me lo hago pero si ganaras tú me lo hago o sea, cosas de esas ¿no? estaría muy bien Sí, molaría molaría, molaría pero claro eso también es que depende de muchas cosas pero sí la pregunta es ¿la haría el CK? Pues claro que la haría el CK el guarro este así a ver si muere ya el Frank Sí, se lo hice yo al de Dylan porque me dijo Tarzán en el hospital no sé si te acuerdes no, no, bueno puto Tarzán de poli, tío te metiste te metiste al hospital y me dijiste ¿qué me vas a hacer tú a mí? que me voy mañana de vacaciones no sé qué yo, sí, te vas a ir vas a ver si te vas a ir ¿no te acuerdas? en el hospital también he dicho Tarzán o algo así por las tres Sí, me dijiste las lianas, las lianas no sé qué sí, sí madre de Dios muy de locos vale, seguimos seguimos hola Jorge hola Saúl no sé qué es wow, bueno vale no sé qué decir perfecto vale, seguimos hola JK1 hola Saúl ¿por qué no te fuiste a los verdes? gracias saludos de Dalbacete ¿por qué yo no me fui a los verdes? hostia a ver yo creo que podría haberme ido a los verdes ¿tú qué opinas? si tú hubieses hablado y eso podría haberme ido fácilmente sí, sí, sí teníamos hueco había huecos pero es que yo pensé que los verdes ya llevaban mucha tralla y es verdad o sea yo si me hubiese ido a los verdes con un personaje nuevo los verdes llevan mucha mucha tralla y dije joder una banda nueva como los vagos que no tienen absolutamente nada que cuando me metí yo no había ni una pesada o sea totalmente nueva pues prefiero empezar de cero y streamearlo desde cero a no meterme en una banda que lleva mucho tiempo que probablemente en un CK mueran todos o sea que probablemente dentro de un mes mueran todos o dos claro o sea es eso lo has hecho bien la verdad lo pensaste muy bien es inteligente claro pero si hubiese querido ir a tope ahí a matar y eso es que los verdes estabais bueno estáis muy fuertes joder cuando no es que somos buenos pero ojito que cuando ustedes se juntaron eran no sé si eran seis o siete sí era imposible era imposible parar esto es que era imposible es que ahora ahora no sé qué pasa que no coincidimos macho pero bueno ya tenemos para reventar poco a poco seguimos seguimos hola buenos días ustedes ven de jugarlo otra vez si lo hemos dicho antes tío nos han dicho que sí joder claro nosotros nos contactan Jotacorco Jotacorco y yo suministramos a toda la sitio tío poquito se habla que somos 788 espectadores o sea estamos muy locos actualmente yo creo que vamos a llegar a los mil tío a los mil a los mil es imposible queremos si llegamos a los mil dirías algo muy tocho sí si llegamos a los mil digo lo más tocho que pueda haber si llegamos a los mil lo dices sí 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 es que la gente lo digo si llegamos a los mil la gente se está haciendo una idea que no es a ver voy a poner en contexto no 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 pongas en contexto ya está no 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 si llegamos a mil lo dices pero va a ser imposible yo te digo que va a ser imposible va a ser imposible pero bueno lo intentamos lo intentamos seguimos seguimos ahí hola Saúl hola Corco un saludo desde Honduras a los dos bueno quiero decir que yo soy aquí una cabra orgullosa y quería preguntarles desde la perspectiva de cada uno de ustedes dos cómo vivieron el CK de Dilan y pasen buena tarde es que yo la verdad el CK de Dilan como no llevaba tanto tiempo con Dilan fue mi primer personaje así policía y eso a mí tampoco me dio pena sinceramente porque llevaba no llevaba mucho tiempo era mi primer personaje de poli tampoco lo seba lo sabía llevar al 100% y tampoco es que me dio mucha pena lo quería traer más adelante probablemente pero también me dio un poco igual sinceramente la verdad y tú Saúl a ver el CK el CK con Dilan obviamente le tenía ganas a Dilan tío o sea tú no te dieras cuenta las veces que nos topábamos y había una tensión que flipas es que era increíble o sea o sea es que Dilan era un cabullo claro el CK se lo comió y y moló joder y ahí está yo no pude estar justamente tío porque me pincharon la rueda los polis pero pero era una locura si hubiese estado ahí hubiese pasado vale seguimos mi gente esos son los buenos esos son los audios de corazón Saúl a ver cuando le das clases a Jorge de tiro en la cabeza madre ya me están ya me están jeteando por aquí ya hay que matar a alguien sí la verdad es que mejorar el tiro hay que mejorarlo oye el último fue o sea yo lo vi en tu resubido que cuando me caíste cuando era solo yo contra 5 no sé si te acuerdas sí hermano pero no sé qué te pasó que te caíste de una o sea no te dio tiempo a nada puede ser no sé en cuál dices cuando me iba cuando nos chocamos los dos camachos nos chocamos los dos camachos y estábamos en las obras te acuerdas ah las obras sí 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 que me pegaste un tiro de una un tiro y te cayiste o sea eso es muy raro a veces sí a veces es muy raro es que hay unos scripts por ejemplo el script este de cuando te pone la pantalla en negro yo se lo quitaba de una o sea ese script no me gusta nada y lo de recargar así como se recarga también lo quitaba sí son dos scripts que el sangrado vale el sangrado está bien porque tampoco es que te quite para un pvp pero te pego un tiro en la pierna por ejemplo hoy antes de empezar directo yo estaba viendo a Nara de los verdes si no la conocéis es la chica de los verdes y os cayeron los morados le pegan un tiro en la pierna Nara desde a tomar por culo ya se cayó al suelo no pudo hacer nada pero nada que le dio tiempo al morado a ir donde ella fue el morado a su lado le empezó a pegar tiros en la cabeza ella no podía levantarse se levantaba y se caía o sea no podía hacer nada y eso eso no mola a la hora de un tiroteo bro por lo menos es que ni disparar puede sabes es frustrante te frustras te desanimas pero bueno es lo que hay seguimos saludo Uruguay primero que nada y mi pregunta era que harían si tuvieran que hacer un rol juntos ¿de qué? tiene que ser más específico ¿actual? ¿actual? es que solo veo muerte contigo no 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 es que actual bueno muerte pero actual por ejemplo a mi me molaría yo que sé saber que tú tienes una navaja o que te la vayas a comprar o que tal yo comprármela y hacer una puta pelea de navajas sabes porque sabes que las puedes esquivar ¿no? los navajazos sí 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 yo sigo esperando ahora que me acabo de acordar tendríamos que hacer unas peleas unas peleas pero que quede que queden peleas sabes que tenemos armas y de todo por si viene la policía y nos tenemos que ir y cualquier cosa pero unas peleas sabes pero es que actualmente es tan difícil poder quedar con los verdes igualmente vosotros con los otros es que es imposible porque somos unos putos cabezones y hay guerra o sea hay tensión claro sería un momento en el cual en un momento en el cual directamente no nos dejen llevar armas que es un sitio en el que no podamos llevar armas y que ahí nos liemos a puñetazos ¿sabes? por los vaciles pero es que tú y yo somos unas personas que llevamos unos personajes que no nos pueden decir nada tú y yo en ese aspecto es que somos totalmente iguales ¿sabes? tú a mí me vacilas yo te tengo que vacilar y yo a ti te vacilo y tú me tienes que vacilar y si los vaciles no llegan acabamos a tiros yo me acuerdo de una situación muy me acabo de acordar de esta situación no sé si te acuerdas tú estábamos en el Famous Gym ¿te acuerdas? sí me acuerdo y yo no sabía que eras tú el que no tiroteó cuando fuimos a secuestrar a alguien y a mí me dijeron es uno de pantalones marrones y yo fui y te dije la última vez que vuelves a tirotear a alguien y tú dijiste y si no ¿qué? y te bajaste Lola bajé y me giré bajé a ti te di mira ese clip lo tengo más que grabado porque fue creo que el primer tiroteo o algo así bajé te di mocha me giré le di mocha a Miguel se cayó me volví a girar te di dos tiros en el pecho y me mataste y tú es que nos mataste a todos tú es que eres un gilipolle o sea eres demasiado bueno tío no 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 solo maté a uno a ti no te dije no me acuerdo puede ser puede ser pero es que eres muy bueno tú en los tirotes eres demasiado bueno tío o sea te lo juro es que podemos quedar cuatro contra ti que no es que aún seguimos en peligro no 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 tampoco te pases o sea es que yo creo que sí lo que viene siendo es que mira lo que viene siendo el el ¿cómo se llama? el pvp es muy random también ¿eh? a mí me pega así sí también una pierna y pierdo ya ya es muy random una bala es muy random todo ya pero joder por ejemplo pero joder en el último tiroteo que nos castéis al barrio bueno no sé si fue el último no el que duró tanto tiempo que estuvimos 15 minutos de tiroteo que quedaste tú solo contra nosotros el del rancho sí 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 el del rancho joder que acabamos tú y yo en uno para uno en ese eres tú solo contra tres bueno no eras tú solo era el cruz pero el cruz eras tú solo porque el cruz yo no lo vi no lo vi en ningún momento él estaba mal también estaba sangrando creo por eso no pudo moverse pero creo o sea tú nos bajaste a los tres últimos a Piyu a ¿cómo se llama? a Lerland y a mí en uno para uno o sea a Bayrubi a Bayrubi también me lo cargué sí es que es una puta locura a él también pero porque es que es que sí bueno es que era imposible yo te lo comenté es imposible entrar en ese barrio porque es muy complicado o sea yo lo hablé con los míos y ese barrio es muy complicado de atacar complicadísimo y la única manera que yo más o menos pensé es ir con coches randoms de NPC girando dando vueltas y si vemos a alguien me bajo y le tiro era lo único lo único posible sí es que es que hay muchas casas y eso muchos bloques vale tiramos ahí seguimos seguimos vale se nos escucha buen audio que va primero los cereales o la leche yo creo que los cereales la típica la típica cereales tío cereales y luego la leche ¿cómo que cereales? claro le pones los cereales y luego la leche no no ¿cómo que no? vamos a ver vamos a ver ¿tú le echas Colacao o Nesquik? no pero leches solo con cereales o sea claro siempre pero sin Nesquik ni Colacao nada ¿para qué? coño yo es que no puedo tomar leche sola en plan no me gusta nada por eso yo tengo que primero echar la leche con el Colacao remover que se junte todo y luego los cereales porque imagínate que he hecho cereales leche en Nesquik se monta ahí una puta fiesta qué demonios bueno es que depende también de los cereales pero bueno primero primero leche hola tenía una pregunta y era que ¿qué banda creéis que va a acabar antes que otra? ¿qué banda creéis que va a acabar antes que otra? a ver claramente porque llevan muchísimo más tiempo los verdes van a acabar antes que los amarillos a ver a ver si es de verdes o amarillos verdes pero si es de en global yo lo que apostaría en mi apuesta en mi opinión personal es que caerían primero los azules y mi razón es la siguiente se tirotean mucho con la poli y si te tiroteas mucho con la poli te vas al suelo de una entre todas los azules pero entre los amarillos y verdes los verdes porque llevan un triple de tiempo que nosotros no por otra cosa claro vale seguimos ¿rolearíais juntos alguna vez? sí ya lo dijimos antes sí 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 y de hecho de hecho lo hicimos ya en Spain RP no sé si la gente claro 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 explícate explícate que se acuerde la gente o sea la gente no se acuerda cuando yo tenía la sede allí en la casa en la mansión de las casas ricas sí claro y poníamos ahí los helicópteros los camachos y tu personaje ¿cómo era tu personaje? mi personaje era ¿cómo se llamaba? ¿segismundo? me acabo de quedar en blanco no 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 ¿era segismundo o era Ambrosio? no 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 Ambrosio no que fue de infames era me acabo de quedar totalmente en blanco ¿cómo era tío? ¿cómo era? ¿qué coño? ¿cómo era tu personaje tío? que a mí me daba la risa cuando pronunciaba ese nombre y te lo decía diferente Hermenegildo tío Hermenegildo Hermenegildo ese personaje ese personaje me acuerdo yo que fue muy randón porque no sé si me seguiste o te seguí y viniste a mi sede y te robé ¿te acuerdas? no no me acuerdo no me acuerdo y a partir de que te robé y viste todo lo que tenía ahí te metí de trabajador sí y luego te hice a robar flecas porque tú no sabías sí sí y te puse y te puse a Lester no sé si te acuerdas de él Lester sí sí me acuerdo que siempre iba con la máscara el hacker que era mi hacker sí 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 que era el que el único que de la ciudad que se lo llevaba todo el único que conocíamos de cómo encriptar fue el primero que supó robar claro claro ese pavo fue el que me enseñó a mí y a partir de yo hacerme el primer fleca a partir de ahí todo el mundo ya se empezó a hacer flecas sí se abrió para todo el mundo pero ese rol me gustó mucho me gustó bastante sí me gustó bastante también yo tengo vídeos en mi canal de Hermenegildo cuando hacíamos sobre todo uno con Miguel Gerri que fue un robo que fuimos a una fábrica que al final de la fábrica había un helicóptero y nos fuimos ese fue impresionante con helicóptero esos roles quedaban de puta madre pero muy buenos sí 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 muy buenos muy buenos o sea yo creo que vi uno no me acuerdo que era el que que habías puesto tú que pusiste el primer robo a fleca o algo así y tuviste un porrón de gente ¿no? o sea llegaste a no acuerdo pues no sé igual siete mil personas o seis mil yo creo que más yo creo que más fue una locura lo que hiciste fue una locura como viste puede ser puede ser a ver es que ese script nunca se había visto ¿sabes? y era el primer puto robo de que se emitía en directo no el primer robo de servidor claro 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 obviamente nada buenísimo buena época vale tiramos ahí sí macarrones con azúcar ¿cómo? vale perfecto perfecto entonces seguimos ¿qué onda lo pide boludo? estamos aquí choreando ya tú sabes mi pregunta era se me olvidó la pregunta ¿cuándo iban a ser una banda tú y Saúl no sé la Cruz Gang o otros verdes otros vagos o lo que sea un saludo es que es imposible hacernos otra banda una banda nueva combatir con los que ya están duros o sea sería muchísimo tiempo casi imposible eso es en otra banda nueva sería imposible pero pero quién sabe o sea el roleplay igual coge mañana a Saúl y le cae un meteorito y tú se tiene que hacer CK y no sé o sea claro pueden pasar muchas cosas pero una banda nueva lo veo imposible vale me cago en la puta la gente es que esos audios tío es que esos audios madre de Dios poner cosas guapas tío claro claro madre de Jesucristo a ver es que me cago en la puta la gente está muy loca tío la gente esto es para hacer preguntas y mando un audio diciendo de lancas hola pregunta ¿qué rol ustedes tienen porque solo yo conozco a la hardcore ¿qué rol tiene Saúl una pregunta ¿cómo que ¿qué rol tengo yo negro? joder pandillero verde claro dice que eso no me conoce a mí a ver si tú ves mis directos y eso Frank de los verdes Frank es Saúl o C y en el juego es Frank no sé si te quedó resuelta no sé si te quedó resuelta la duda pero supongo que sí vamos si ves los directos y eso claramente tengo que quedar resuelta seguimos ¿por qué hay tanto amor entre Justino y el puto Frank? ¿por qué tanto amor? si un amor de locos tiros todos los días si nos damos de plomo y nos picamos pero es que la gente la gente se hace unas películas madre de Dios cuando subí la foto a Twitter esa que nos sacamos el día que fuimos a la montaña a hacer el gilipollas madre mía buena foto buena foto si casi se pensaban que nos íbamos a tirotear imagínate si fueron todos ahí todos los todos los de los que estábamos estaban morados estaban azules estaban eso lo hicimos fuera de cámaras en plan fuimos a a una montaña a una casa en la montaña y había morados azules no había nadie en stream ni nada y dijimos le dije al Frank ven una foto para el recuerdo y nos pusimos así y saqué la captura y la gente la gente de allí pensaba que nos íbamos a tirotear de todo bueno para cuando hay una mafia ahí con saúl como en spain rp ahí a tope esto se acuerda grande héctor que dijo que dijo que para cuando una mafia o una banda con saúl como la de spain rp dijo o sea te se acuerda pues no lo sé a ver a ver cuando se muere y eso ya se verá pero primero se tiene que morir Frank sí sí tengo que morirme Frank aún quiero que haga muchas cosas quiero dar mucha felpa aún así que pero poco le queda ya no te motives ¿por qué hay tanto amor entre Justino y Frank? ¿por qué? pero otra vez esto ya lo ha repetido lo ha repetido una pregunta para saúl ¿saúl? una pregunta para saúl ¿con quién no te gustaría rolear? ¿o con quién no te gusta rolear? oh qué buena pregunta chaval esta pregunta me la hicieron a mí Tito me la hizo es que es complicada en el podcast ¿pero en qué sentido que no me guste rolear? ¿que no me guste su rol o que no tenga feeling con esa persona? pues que no te guste rolear con él no sé que digas joder otra vez este eso es mucho hate ¿no? ¿tú la respondiste? yo la respondí ¿qué dijiste? yo dije Bayerix el que hacía de Trujillo en España hostia pero es que esa te la hicieron allí en Spain ¿no? o sea el domingo pasado no no ¿con quién no rolarías de todo lo que llevas roleando? ah de todo lo que llevo roleando claro ¿con quién no rolarías? igual dices no rolaría con mi madre ¿por qué? porque no sé jugar Argentina hay un o sea no es porque no sepa jugar sino que su rol es muy agresivo y no lo soporto no lo soporto es demasiado agresivo y no puedo yo ser yo tan agresivo como yo quiero porque si no no a ver no sé si conocéis al que hace de de Serif en el norte no Collins otro que es uno rubito ¿cómo se llama tío? que le dicen Bart Simpson el pato él tiene un rol muy agresivo y muy malo o sea es muy malo y a mí me da ganas de matarlo o sea tengo ganas de tirarle un tiro a la pierna y decirle que se ponga de rodillas pero no puedo el pato el pato de acuerdo claro entonces yo digo no 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 puedo no puedo entonces me calmo mejor no no me hablo con él porque va aquí va aquí va a haber un tiroteo vale pues contestada la pregunta buena pregunta la verdad a ver si hay más preguntas así buenas y seguimos una pregunta para Saúl y si le darás más caña a los directos de Twitch a ver eso lo puse en un tweet de que voy a empezar con estéreos y con streams vale los streams obviamente no pueden ser infames porque no tengo permisos vale esto que quede claro para todo el mundo pero empezaré a abrir a como a estar más cómodo con lo que es el stream o sea a familiarizarme con él yo que sé haciendo pvp así entrándome al free row o sea cosas de ese tipo enseñando otro tipo de juegos pero empezaré obviamente que es inminente y lo tenéis que apoyar gente si no los permisos de infames no se consiguen solos claro obviamente contestaré cosas de mías o de frankie y tiene que haber apoyo porque si no hay apoyo no lo van a haber nunca claro 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 pues ahí está seguimos seguimos los más grandes de infames yo tú sabes hola adiós me cago en dios baneao buena porque hay tanto amor entre justino y frank porque otra vez crepa crepa pero cuántos audios vas a mandar capucho ya la hice tío si saúl cuando te vas a meter a los vagos a los vagos a los vagos es imposible que frank se meta a los vagos porque si yo voy a ir es para matarlos es que esas preguntas negros son no saúl no frank saúl eso no se puede responder eso esto no se puede responder así por así tiene que haber más gente mil personas las cosas no se pueden hablar puedo decir no puedo decir sí pero si no hay mil pues nada seguimos ahí qué pg de los dos creéis que podría acabar con el del otro antes obviamente que claro está clarísimo yo creo que que justino puede acabar con frank fácilmente sí no fácilmente pero lo tiene más fácil no es claro no es como que tú tengas que acabar conmigo o sea eso lo veo mucho más difícil yo creo que no tienes ni tiempo para intentar acabar conmigo o sea con mi personaje claro claro es que eso es lo que eso es lo que pasa que que el el tiempo es muy importante o sea el tiempo que aparte de los personajes son muy importantes y más si son de perfil alto me entiendes claro porque nosotros somos perfil altísimo claro o sea nosotros nos enseñamos vamos por ahí decimos nuestros nombres o sea a lo mejor podemos matar o sea hacer un PK sin máscara o sea porque es un personaje que tiene un tiempo determinado así que claro claro el video ya tiene tiempo sí sí ahí está la pregunta y seguimos hola J. Corcon hola Saúl mi pregunta es que si alguna vez te has picado muchísimo por algún rol que hayas hecho mal o que alguien haya hecho mal uff a ver ahora nos he oído la cabeza entre los dos yo creo que nunca entre los dos no desde el principio desde que me pegaste el escupitajo desde ahí empezó todo ¿no? sí 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 ahí empezó pero no sé en plan de mal rollo yo creo que nunca no más rollo no porque nunca nunca hubo mal rollo no 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 pero en roleplay yo creo que sí y bastantes veces obvio y también hay males entendidos sí pero más antes o sea cuando en la época de Spain yo creo que era más top o sea ahora ya me lo tomo más a coña más me lo paso ¿sabes? es para pasármelo bien si no porque ya como digo en los streams a veces como no me lo pase bien yo chavales está jodida la cosa dale ahí está seguimos seguimos silenciar el usuario hola Saúl y J. Corco un saludo desde Colombia y quisiera preguntarle ¿desde cuándo comenzó esta amistad que ustedes tienen? esta amistad que nosotros tenemos a ver yo a Saúl lo conocía ya desde Spain pero nunca hablamos ni nada o sea nos conocíamos sabíamos que existíamos pero sin más o sea pero no sé yo desde que empecé a rolear en los amarillos y eso Saúl es que normalmente cuando tú tienes un rol agresivo con otra persona y eso pues lo más normal es que o o c nos llevéis también que haya piques y eso pero es que con Saúl como se lo toma todo tan bien y no sé me cae bastante bien y a partir de ahí fuimos hablando poco a poco y ya hasta aquí claro y más es a ver yo voy a decir una cosa o sea yo cuando hago un rol agresivo o sea parece que que soy yo de verdad agresivísimo pero en realidad pero en realidad no o sea es actuado obviamente en la vida real ir así a matar a una persona claro entonces entonces yo a J. Corco siempre lo dije y lo he dicho siempre y lo dije en el anterior estéreo yo a él cuando lo veo me río bastante por las tonterías que hace o sea que yo ya lo veía de stream en Spain o sea me gusta como rolea como es bobo como hace de tonto me río bastante entonces yo saber que está ahí y le tengo que meter duro dentro yo me río bastante yo por eso creo que es ese feeling que tenemos puede ser puede ser vale pues ahí estamos seguimos madre mía cuántos aplausos estás saliendo por ahí a las aguas sabiendo lo que se viene por delante y sabiendo el interés del Paris Saint Germain el por la muchísima cara no sé ¿qué coño? no va hola quería preguntar que no lleváis todo esto de role y cuántos años tenéis muchas gracias hostia buena pregunta porque yo aún no tengo ni puta idea cuántos años tiene bueno sí a ver voy a decir mi el año 93 soy del 93 gente así que acérquense jovencito claro joder hacer cálculos yo pensé yo pensé que eras del 95 o algo así tampoco hay tanta diferencia es lo mismo a ver no hay diferencia no claro que no pero yo dos años de 95 mi hermano es del 95 te echaba también del 95 por ahí bueno pero cerca y yo tengo 17 yo soy el de 2004 soy un chaval hostia 2004 negro ahí estamos uy Carlitos uy Carlitos uy Carlitos que no te escucho una verga escuché amarillos y ya está seguimos lo sentimos Carlitos Saúl como se activa la imboten infame SRP porque lo tuyo no es normal madre de Dios que dicen bro o sea tampoco a ver no vamos a ponernos así haya por ejemplo en el tiroteo último de los morados que palmamos a mi me tiraron de primeras o sea me tiraron el segundo el tercero y no me dio tiempo a nada estaban muy preparados ya así que bueno depende 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 cuando hay que activarlos un día otro día hay que ir hay que estimularlo un poquito hay que ir alternando porque luego llega Betray y claro lo detecto yo estoy intentando poco a poco yo dije que me cambié el ratón pero en realidad me estoy metiendo a imbot bueno no a ver a ver a ver así diciéndolo no por nada a ver juego mucho juego o sea jugaba mucho juego de shoot de competitivo Counter Strike desde el 1.6 al GO y valoran entonces bueno estoy muy familiarizado con lo que es shooters y tiros así que eso yo te llevo toda la vida y me ves que pego dos tiros es que el GTA me parece un juego muy difícil tío yo en otros juegos tampoco soy tan malo bro como la partida que nos echamos Counter como vale no pero el line del GTA me parece muy diferente yo creo no sé aunque hay días hay días que me la saco pero hay otros días que no pego una no sé sí muy random muy random hazme caso dale tiramos ahí o sea que hay vosotros dos un rol juntos de malandro ¿qué dijo al principio? ¿os rajeó? dijo no no lo escuché bien no no sé qué que lo haga otra vez y eso sí yo creo que como que le molaría o algo vernos a un rol de malandro nosotros dos juntos sí podría estar guay sí ya estaría bien yo creo que se puedan juntar hostia la cosa va bien que digamos vale vale me asusté pensé que iba a preguntar otra vez lo de Justino y y Frank déjame déjame Jorge ¿te gustaría juntarte con la banda de los verdes al largo del tiempo y los amarillos sería de locos? es imposible o sea como hacer una unión en plan como la nuestra con con los rojos ¿no? yo creo que no sí como los azules es que es imposible por ya el es que no me gustaría tío no obviamente no estaría guapo no lo pasaría muy bien claro aunque no fuéramos de coca yo es que sinceramente me prefiero seguir así tirotearme que por ejemplo reconciliarme con vosotros y tirotearme con otra banda tipo morados no sé es que como está tan cerca es que es una puta carretera morados y amarillos imagínate eso o sea imagínate eso desde un tejado le puedo disparar a su barrio y ellos igual o sea morados y amarillos a ver yo te digo una cosa así así de claro si si en algún momento o sea que no es imposible pero pensándolo y fantaseando ya no habría tiroteos con amarillos nosotros damos la vuelta y nos damos con con azules o con con los locos del norte de los pink panthers o sea intentaríamos abrir algo por ahí porque así somos nosotros en nuestro rol pero nosotros no queríamos lo mismo yo creo que si en cuanto se hagan ck vosotros si os hacen un tipo un ck de aquí un mes a todos y a tomar por culos verdes y tienen que venir otros en ese periodo yo creo que yo iría por los morados ¿los morados? sí ¿no sería mejor los azules? o los azules es que con los azules como nos compran y de todo no sé eso ya se iría viendo pero yo creo que morados es es está bien para caerles no sé para tenerlos ahí en el suelo cabrón bueno seguimos ¿para cuándo stream de Saúl? ya lo dije antes negro ya lo dije antes sí dentro de poco dentro de poco hola Corco hola Saúl ¿tenéis pensado cuando alguno de vuestros dos personajes o los dos se hagan ck hacer algo juntos? escucha el cruz de fondo quién sabe quién sabe nunca se sabe el rol da mucha claro yo ya os digo que a mi personaje le queda mucho tiempo mucho no voy a hacer un ck que digo yo venga me quiero ir como hice tipo con Ambrosio que me fui o con Dylan que me iba a ir también o sea esos ck son bueno realmente el de Dylan no iba a ser ck pero me refiero que iba a cambiar de personaje este personaje yo creo que va a durar muchísimo hasta que me haga ck la policía o otra banda o sea es un personaje que me mola un montón te queda mucho sí a mi me quedan meses sí 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 seguimos si ustedes dos se juntarían se juntarían a darse plomo o a de chill si Saúl y yo nos juntamos la ciudad arde porque vamos a vamos a dar plomo a todo el mundo sí exactamente yo yo ya me voy bien sí sí no va a haber día que no haya tiroteo yo creo va va a ser una puta locura si ese día llega seguimos así es así es opino que cuando se hagan ck cada uno por su parte o formen alguna organización criminal como la purple eyes o crear algo así innovador es que no se sabe claro es muy difícil yo ya te digo que en los amarillos me queda muchísimo gente o sea si nos tenemos que juntar de alguna manera es que Saúl venga ¿me entiendes? claro no hay otra manera porque a mí me queda mucho tiempo vale le da y seguimos ahí y Rutia un saludo coño que es VIP en mi canal el tío ¿se podría decir que el líder de los verdes es Frank? no 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 soy el líder es que la gente no lo sabe poca gente lo sabe no sé si vosotros en los directos lo decís mucho y eso pero no sí obviamente se grita a todo el mundo y en el servidor y se lo sabe mucha gente o sea es algo que se grita a voces o sea es que vosotros vais muy a tope sí o sea nos da igual o sea es muy alto perfil y al plena luz del día lo que hacemos es lo que decimos y así lo estamos llevando y es lo que mola bro es lo que más me gusta vale pues seguimos crepa en otro pk vosotros podríais ser barrio o siempre seréis picados entre comidas en otro pk supongo que pues lo que decimos que en otro personaje pues no sé es que aún no se sabe no se sabe gente pero igual somos colegas o otra vez enfrentados no se sabe claro eso ya lo que es lo que es ctea se ha puesto Saúl barra baja perro vale vamos a que te parece vamos a escuchar cinco audios más y cortamos estéreo sí madre mía que la verdad es que no me lo espera llevamos casi una hora ya ok escuchamos cinco audios comentamos un poco y terminamos pero no me esperaba nada que lo tengo que decir ahora que el apoyo impresionante del estéreo joder que fuimos ochocientas personas muy de locos la verdad vamos a a darle con los últimos cinco audios pero muchas gracias a todos ahí le damos ¿qué opináis el shippeo entre Frank y Justino? un saludo a los dos la mítica la mítica pues pues bien te voy a decir vosotros hacer shippeos y todo eso que nosotros lo vemos y nos reímos nos echamos una risa seguir igual seguir igual y sacar clips cuentan en twitter venga seguimos 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 cuatro hola buenos días caballeros este no cuenta este no cuenta este no cuenta este tampoco este 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 tampoco ¿pero qué es esto? ¿qué es esto gente? lo han trolleado nos han trolleado mi madre rosa nos han trolleado nos están trolleando muchísimo ¿alguna vez es posible que quedéis para hacer una pelea en el gimnasio a puños? porque nunca lo habéis hecho sí eso lo haremos yo creo yo creo que lo haremos igual no queda mucho igual aunque estemos de tiroteos podemos decir venga puede ser mira nuestros edificios naturales son los morados y lo hemos hecho o sea pues eso se puede venir una pelea igual es la semana o la que viene no se sabe pero ahora que lo dices pronto y ya lo comentaremos vale seguimos dime dime no sí que podría estar bien y de hecho molaría bastante o sea puede poder vale vale pues tres audios por ahí madre mía carlitos admites que no algún día pero tío esto no es normal ya alguna vez os habéis pensado que lo seca a vuestro personaje yo por ahora a mí que me lo hagan y si me meten perpetua pido fusilamiento o sea pero no me lo voy a decir yo no no eso no vale los dos últimos audios mi gente algún día perdonaré entre barrios no no imposible nada cero y último audio rubio una una pregunta para saúl una pregunta para saúl quien es el que mejor trabaja para ti de todo tu barrio de los verdes el que mejor trabaja en plan es que lo hacemos todos o sea en plan somos un puto grupo y si no estamos todos intentamos no activarnos tanto porque sabemos que en la fuerza está la unión o sea o sea en la unión claro claro o sea es eso pero todos somos todos todos estamos activos eso mola eso mola bueno pues hasta aquí el estéreo de hoy yo creo ¿no? estuvo hasta guapo la gente le moló que joder hubo muchos audios y más que quedan por ahí que no podemos escuchar que estamos hasta hasta el año que viene escuchando audios de estéreo pero muchas gracias por venirte saúl aquí a charlar con nosotros y si quieres decir algo ahí a la gente no que bien que gracias que que era era muy esperado este este estéreo lo vi mucho por ahí yo lo quería y y que no que que para que vaya habiendo más hype vale ya os dije la primera pista que era que Frank Lucas es eh mexicano de nacimiento mira y ya está y quién sabe que pueda tener algún ya está ya está ya está igual dentro de una semana igual la semana que viene dentro de dos semanas igual hacemos otro estéreo saúl y yo a ver cómo lo queréis y ya os vamos comentando las cosillas vale así que quedaron muchas dudas eh o sea quedaron muchas preguntas bueno pues cortamos ya esto muchas gracias por venir y eso un saludo a todos gente nos vemos venga chicos hasta luego chao